La Corte Constitucional de Ecuador resolvió la despenalización del aborto por violación, un histórico dictamen que se produce en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por agrupaciones de mujeres el año pasado. Por siete votos a favor y dos en contra, la Corte resolvió considerar inconstitucionales dos artículos del Código Orgánico Integral Penal referentes al aborto. Según esto, solo era permitido si la vida de la mujer está en peligro o el embarazo fue producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. El alto tribunal declaró inconstitucionales los artículos 149 y 150, el primero de los cuales estipulaba penas privativas de libertad de entre seis meses a dos años para una gestante que abortase o toda persona que interviniera en la interrupción voluntaria del embarazo. El segundo artículo precisaba las dos situaciones en las que el aborto no era punible y que, según las organizaciones de mujeres, era discriminatorio en relación a otros casos de violación, fundamento de la demanda de inconstitucionalidad presentada en junio pasado. Las cifras oficiales indican que 14 menores de 14 años y 159 adolescentes dan a luz cada año en el país producto de violencia sexual.